El Centro Buñuel de Calanda será uno de los productos estrella del Plan de Dinamización Turística del Bajo Aragón. Este espacio cuenta con unos 4.000 visitantes anuales, un número que el alcalde de Calanda considera insuficiente. Cree que debería recibir unos 25.000 al año. El problema, indica, es la falta de financiación, que le viene justa para realizar el Festival Internacional de Cine y para pagar al personal. No se pueden realizar otras actividades que requieran presupuesto. La figura de Luis Buñuel ya aporta la suficiente relevancia internacional. Ahora se quiere crear una sólida campaña de promoción publicitaria y turística para atraer visitantes. Eso queda en manos del Plan Turístico Bajo Aragonés. El Centro Buñuel de Calanda va a ser uno de los pilares importantes y uno de los productos estrella para ofrecer a los turistas en el 2017, cuando ya haya finalizado ese plan de dinamización y cuando el Bajo Aragón, turísticamente hablando, porque no vamos a cambiar el aspecto de nuestros pueblos, evidentemente son como son, son muy bonitos, pero sí que la forma de gestionar todos los recursos turísticos va a cambiar de aquí al 2017 y por lo tanto entonces podremos ofrecer nuestra mejor cara todavía ordenada y debidamente gestionada y planificada a los turistas. Tenemos el personaje, tenemos la infraestructura, lo único, por ejemplo, el Ayuntamiento de Calanda no tenemos posibilidades de hacer campañas publicitarias, no tenemos posibilidades de entrar dentro de las redes de los turoperadores que hacen paquetes turísticos, yo creo que ahí es donde, pero ya digo, como dice la presidenta, habrá que esperar a que los técnicos que están redactando ese plan de dinamización digan exactamente qué es lo que entienden que hay que hacer. Ya digo, tenemos la suerte, o sea, tenemos el producto, que es un producto que se vende prácticamente solo. Tenemos que intentar hacerle llegar eso a los ciudadanos de fuera de nuestra comunidad autónoma, de nuestra comarca y de nuestro país incluso para ofrecerle, además de eso, pues otras cosas que hagan atractivo al que, bueno, pues ciudadanos de cualquier sitio puedan venir a nuestra comarca y no vengan a Calanda a ver el CBC o no vengan al Cañiz solo, no vengan, sino que se les ofrezca un paquete de tres noches, de cuatro noches, de una semana, que yo entiendo que es lo que, pues, Motorland, nuestra Semana Santa, Buñuel y el patrimonio cultural y natural, pues yo creo que dan para eso, que es algo que teníamos hasta ahora un poco deslavarzado y que el plan de dinamización turística, pues espero y deseo que sirva para eso.